Lo convoca a estar hoy en la marcha de camioneros, convocada justamente por Hugo Moyano. A ver, el motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno, digamos, quiere reproducir lo que fue, digamos, el estado fascista de la década del 30, donde era una alianza entre políticos, ¿sí?, y empresarios, donde dejaban afuera a los trabajadores. Y eso es lo que está intentando este gobierno. Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Cinco años pasaron de que le hicieran esa mini nota a Javier Milei en una marcha que se hizo en febrero del 2018 contra el gobierno de Macri, donde, bueno, paradójicamente él marchaba contra los empresauros y a favor de los trabajadores, bueno, los roles cambian. La CGT adelantó un poquito el inicio del acto, hacía muchísimo calor, la gente estaba, bueno, muy comprimida, más de una persona se fue descompensando en la previa y adelantaron e iniciaron a las dos de la tarde. Básicamente la marcha fue contra el claro rumbo que toma el gobierno y los textos del DNU 70 del 2023 y la ley Omnibus. Puntualmente quiero leer 12 textuales del documento en el cual, bueno, los únicos oradores fueron Pablo Moyano y Héctor Daer. El documento de la CGT dice, entre otras cosas, ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos, en clara referencia a, bueno, todo el capítulo de la reforma laboral, y honrar el mandato político recibido y defender con su voto la división republicana de los poderes y la constitución nacional, es el reclamo que le hacen a los diputados. Sabemos que ayer se aprobó en comisión el proyecto de ley Omnibus, que antes de ayer le hicieron varias modificaciones fundamentales por las cuales justamente se logró un avance desde los sectores que, digamos, son más afines o que han sido más dialoguistas, entre ellos obviamente el PRO, la UCR, digamos, el sector de Schiaretti. Lo que reclamaban era que, bueno, que algunas cosas se sacaran, entre ellas lo que tenía que ver con los jubilados, o sea, la parte que había de reforma o de reajuste previsional, lo mismo lo que tenía que ver con la venta de varias empresas del Estado, retenciones, bueno, varias cuestiones que en principio manifestaron que no acompañarían. De hecho, el gobierno apunta a que mañana se trate en el recinto en diputados y lograr que se apruebe en diputados una sesión que va a ser maratónica, sin lugar a dudas, donde se va a tratar en general y se va a votar en particular después cada título del proyecto de ley, que recordemos, bajó de 664 artículos a 525. Una de las cuestiones también fundamentales que todos reclamaban era, entre los puntos que tenía la ley ómnibus, una era la ratificación del DNU 70 del 23, eso se eliminó, y además recordemos que está judicializado judicializado y que está pendiente de una resolución de la Corte Suprema. Después, otro tema que entró ayer y que con el paro de hoy viene pasando medio desapercibido es el proyecto de ganancias, se vuelve el impuesto a las ganancias con un nuevo nombre, se llama impuesto a los ingresos personales, esto es parte de un debate que se venía dando hace un tiempo, que ganancia es una expresión maldada, sobre todo cuando estamos hablando de un impuesto que se le aplica a los trabajadores, que es el reclamo de la CGT permanente, el salario claramente no es ganancia. retrotraería los valores a la situación previa a la última modificación que hizo el exministro Sergio Massa, con lo cual volverían a pagar los solteros sin hijos que tengan un sueldo bruto superior a 1.250.000, recordemos que el neto es mucho menos que el bruto porque hay un montón de descuentos, y con respecto a los que se han casado y tengan hijos sería de 1.900.000 de bruto. Vamos a ver qué pasa también con esto porque es claramente un retroceso por lo menos para todo el sector asalariado. Por lo pronto, ayer mi ley tuvo una victoria, logró que se apruebe en comisión el proyecto de ley de ómnibus después de un debate de apenas 15 días para un proyecto, recordemos que sigue teniendo más de 500 artículos y modifica muchísima de la normativa que tenemos en nuestro país.